A más tardar el 15 de octubre quedarán reparadas cerca de 150 lámparas de 26 parques públicos de Hermosillo. Carla Neuder, directora de Alumbrado Público Municipal, informó que se estima una inversión de 250 mil pesos. Con esta reposición se busca iluminar al 100% estas áreas de esparcimiento y reducir los índices delictivos. Uno de ellos es el Parque Madero, donde se encuentran cerca de 50 luminarias en mal estado. Detalló que para agilizar los reportes de luminarias fuera de funcionamiento se pone a disposición de la comunidad el número de WhatsApp 6623-250626. Porque a través del WhatsApp igual puedes enviar la geolocalización, tú te pones donde está la lámpara y mandas la ubicación en ese momento y a nosotros también va a ser más fácil dar con ella. Indicó que mediante la plataforma digital Hermosillo GOP también se pueden enviar los reportes ciudadanos relacionados al alumbrado público en esta ciudad capital. Con imágenes de Martín Aguilar, Sinti Limón, Noticias Telemax.